Uno de los personajes favoritos de los fans del universo cinematográfico de Marvel es, sin lugar a dudas, el de Natasha Romanoff, o lo que es lo mismo, Yuda Negra. Pero, ¿quién es ella? ¿Por qué es tan querido? ¿Qué papel juega en las películas? Según la versión cinematográfica de Los Vengadores, es miembro fundador del grupo superheróico. Esta doble agente secreto rusa nos fue presentada en la película, de Iron Man II, operando bajo las órdenes de Shieldy, durante su participación en varios de los films de Marvel, hemos sabido muy poco de su pasado, la única vez, durante Los Vengadores, la era de Ultron cuando Bruja Escarlata jugó con su mente. Ahora, gracias a la película de Capitana Marvel, se abre una nueva senda de películas con más presencia femenina, y ¿quién mejor que Viuda Negra para continuar esa tendencia? Y más aún después de su nuevo fichaje, la actriz Florence Pugh, a la que veremos este 2019 por partida doble, en la película Mixomar, lo nuevo de Ari Aster, director de Hereditary, y en la nueva adaptación de Mujercitas, dirigida por Greta Geruil, y acompañada de actrices de la talla de Meryl Estree, Emma Watson y Timothée Chalamet. ¿Cuál es la fecha de estreno de Viuda Negra? ¿Y su sinopsis? ¿Será una precuela? ¿Y el reparto? ¿Estará Scarlett Johansson? ¿Cuál será su color de pelo? ¿Cuándo tendremos trailer o imágenes de la película? Fecha de estreno Viuda Negra. La fecha de estreno para la película de Viuda Negra aún no está fijada de manera oficial, pero parece ser que nos llegará en 2020. Concretamente, el 1 de mayo de 2020, que es una de las dos fechas marcadas por Marvel en su calendario de 2020. El rodaje de la película, que se especuló que comenzaría a rodarse en febrero, y que responde al nombre provisional de Blue Bayou parece que empezará a carburar en junio de 2019, por lo que un estreno de Viuda Negra en mayo de 2020 no es para nada descabellado, además de que será una película con poca postproducción, comparada con otras del estudio. Sinopsis Viuda Negra. Sabemos que la película de Viuda Negra será una precuela que nos contará los orígenes del personaje y, según una posible sinopsis filtrada hace unos meses, también mezclará momentos más cercanos a la actualidad, ya que la acción podría situarse también en 2004. La sinopsis de Viuda Negra sería la siguiente. Nada más nacer, Natasha Romanoff es entregada a la KGB, que la prepara para convertirla en su próxima agente. Con la caída de la URSS, el gobierno intenta asesinarla mientras la acción de la película se traslada al Nueva York de la actualidad, donde ella trabaja como agente freelance. La película en solitario mostrará la vida de Romanoff en los Estados Unidos 15 años después de la caída de la Unión Soviética. Durante varios meses se especuló con que la calificación de la película sería R, es decir, para adultos, pero Kevin Feige, jefazo de Marvel, afirmó que era un rumor sin fundamento. Reparto, directora Viuda Negra. El reparto de Viuda Negra aún está formándose Scarlett Johansson volverá a interpretar a Natasha pero, salvo ella, no hay ningún actor confirmado para la película. Eso sí, sabemos qué tipo de personajes estaría buscando Marvel para acompañar a la superheroína. Villanos principales. Un personaje cerca de 40 años de edad, de cualquier raza. Otra, cerca de los 50. Personaje masculino. Africano, árabe o indio. Personaje femenino. Canera, como una Bond femenina. Personaje femenino y masculino de unos 50, 60 años. En cuanto a intérpretes, el primer fichaje es el de Florence Pugh, que ha participado en películas como El Rey proscrito para Netflix, o en Lady Macbeth. Su personaje será coprotagonista de la cinta, y será algo así como el opuesto moral del de Scarlett Johansson, por lo que intuimos que podría ser una de las villanas de la cinta. Lo que no sabemos es si le ha quitado el puesto a Emma Watson, primera en la lista de Marvel para interpretar al personaje escrito como una Bond femenina, pero aún no hay ninguna confirmación oficial. ¿Será el mismo personaje de Florence? Los rumores indican que uno de los personajes también podría ser Jessica Drew, que en los cómics no es otra que Spider-Woman, lo que confirmaría las teorías fans que avisan que Marvel va a presentar a la Mujer Araña en esta nueva fase de películas. La película estará dirigida por Kate Shortland, realizadora de películas como Somersault o Berlin Syndrome, siendo esta película su salto al gran cine comercial. El guión corre a cargo de Jack Schaeffer, guionista de Capitana Marvel, y Ned Benson, autor de La desaparición de Leonor Rigby. Tráiler, Imágenes Viuda Negra. Por ahora no tenemos ni imágenes ni tráiler de Viuda Negra. Eso sí, lo más cercano que hemos visto son las escenas de una Natasha más joven durante una secuencia de Vengadores, la era de Hutton.